Cuando quiera, jefe. ¿Qué ustedes quieren saber? ¿Qué quieren oír de mi boca? El caso, la situación, ¿qué esperan el día de hoy? ¿Cómo se encuentra Rochi? ¿Las palabras de ustedes hacen público? Me imagino que bien no se encuentra porque está privado de libertad. Está privado de su trabajo. Ya nosotros tenemos hoy nueve días en esta situación. Esperamos que hoy se resuelva todo, ¿de acuerdo? Y le digo a ustedes, como noticias que son, como dominicanos, que Rochi no es un delincuente, ¿de oye? Y que Rochi le están acusando de algo que él no ha hecho. Porque si en verdad ellos quieren encontrar algo, ellos tienen que ir y buscar la familia, ¿de dónde viene esa muchacha? Él no la fue a buscar a su casa. Si ella llegó a él, como dicen que ella llegó, llegó de otra parte, pero no fue el que la fue a buscar. Rochi no es un violador. Rochi es un hombre de trabajo, honesto. Oye, tiene padre, tiene madre, tiene un hogar. Oye, tuvo crianza. Es todo lo que tengo que decir. Cuando quiera, jefe. ¿Qué ustedes quieren saber? ¿Qué quieren oír de mi boca? El caso, la situación que esperan el día de hoy, cómo se encuentra Rochi, las palabras de usted al ser público. Me imagino que bien no se encuentra porque está privado de libertad. Está privado de su trabajo. Ya nosotros tenemos hoy nueve días en esta situación. Esperamos que hoy se resuelva todo, ¿de acuerdo? Y le digo a ustedes, como noticias que son, como dominicanos, que Rochi no es un delincuente, ¿de oye? Y que Rochi le están acusando de algo que él no ha hecho. Porque si en verdad ellos quieren encontrar algo, ellos tienen que ir y buscar la familia. ¿De dónde viene esa muchacha? Él no la fue a buscar a su casa. Si ella llegó a él, como dicen que ella llegó, llegó de otra parte, pero no fue el que la fue a buscar. Rochi no es un violador. Rochi es un hombre de trabajo, honesto. Oye, tiene padres, tiene madres, tiene un hogar. Oye, tuvo crianza. Es todo lo que tengo que decir. Yo creo que yo creo que estoy aquí con Valentín, Datos Music, R.V. Estamos ahora, niños. Te lo he visto a la máxima en la calle, que es bella. Tiene dos millones de cedones.